Los directos los hago en mi canal de Twitch Enlaces en la descripción Chicas Carita pone cuando toca el timbre ¿Por qué tengo una pequeña intolerancia ahí con el mariscuado? Te ha salido la intolerancia justo cuando tenías el plato delante A mí no me gusta nada Criticones, criticones, ¿eh? Que encontré un pelo Chan, chan, chan Como come, ¿no? Este... El amigo Jorge Como un poco así... No come desde abajo, come desde arriba Ya está el puto chivato ¡Qué asco te tengo, tío! Estaba me diciendo todos 8 euros No, amigo, no Estaba haciéndolo tú ¡Da la puta cara! Vamos a hacer las puntuaciones No sé, me da como escalofríos este tío No sé, lo siento Le voy a poner un otro 6 La nota que le voy a dar es un 8 Sí, señor Estoy esperando, deseando ver cocinar al Pelopincho y al Jorge este Nos vamos al 1, 2 No me he quedado con ningún nombre, solo con el de Jorge Pelopincho, Asturiana, Uruguaya y Jorge Ah, empleado de bingo Estaba poniendo cafés, vale Porque está, vale, empleado de bingo, entiendo Como camarero, pero dentro de un bingo Bueno, pues vengo aquí a coger unos licores Vamos a llevarnos este Y también nos llevamos este Porque así es para todos los gustos Y que si vino, como para una boga Dame ahí un par de aguacates Pero dame los buenos Tengo mucho miedo con este ingrediente Mucho miedo con este ingrediente Mientras acerca su tren inferior A la polla A los vinos que se ha comprado Pues aquí estamos en mi casa Ese mueble de Ikea No sé si es de Ikea, la verdad En la que vivo con mi parejita Desde hace varios meses Qué bien, qué bonito En la que siempre cocino yo Vive con su parejita desde hace varios meses Todavía está en la parte buena Porque él nos ha ofreído un huevo Primer plato Fusión de aguacate con gambas y gulas Debe ser, no sé Algún puré de aguacates Un aguacate relleno Con una crema de aguacate Mezclado con gulas Es que lo preparo Y también sé cómo es Es que lo preparo Y también sé cómo es Como no haya acertado Me voy a reír de ti Bonita Y vamos a preparar Una fusión de aguacates Con langostinos y gulas Yo creo que tiene que hacer Un plato frío por cojones Te estamos mostrando aceite En la sartén Muy bien La primera parte va muy bien Esa sartén Tiene pinta de ser bastante mala Hecha las gulas ahí Con mucho estilo Sí señor Ahí están No queda ninguna Las gulas ya están hechas Con el ajito Las gulas Que eso es un sucedáneo Fueran angulas Cogemos el aguacate Lo partimos por la mitad Y con una cuchara Lo vamos vaciando Pues ha acertado la tía Troceamos los langostinos En trocitos pequeños Para que no se hagan muy grandes A la hora de comerlos Ahora vamos a mezclar esto Con un poquito de salsa rosa Y cogemos Es lo mismo Es un cóctel de gambas Tío Pero con la base de aguacate Puto farsante Y lo rellenamos Y que si aquí se aprovecha Todo Le ponemos Un langostinito encima Fua que pinta tiene eso Tío Terrible Terrible Vamos a colocar aquí Una rodajita de aguacate Y un chorrito de aceite Y con esto hemos completado La fusión Este es el primer plato Fusión de aguacates Lagostinos y gulas Y espero que sea Tiene ese triunfo Y la fusión ¿Dónde está? Que te he visto muy criticón Pero esa mierda No la hace ni un niño De ocho años Tío Eso es una mierda Elipsis Segundo plato Merluza la gallega Con jamón Un mar y montaña Va con todo Va con todo O a la plancha Un plato de merluza La gallega Con jamón Cogemos en la olla Añadimos agua bien caliente Ponemos las patatas Y esperamos A que se cuezan Yo creo que Las patatas Ya están Listo El color más raro Tiene esa patata ¿No? Y ahora vamos a estar La merluza herviendo Uff No me mola a mí Este plato Creo que esté mal hecho Ni bien Si se puede hacer así Pero es que El pescado hervido Creo que es la peor Cocción que le puede dar A cualquier pescado Cuando cocinas en agua Estás haciendo Cocinas por expansión Están yéndose los sabores Al agua Por eso puedes hacer un caldo Por eso el caldo después Tiene sabor No hay concentración De ningún sabor Se van todos fuera Yo hubiera elegido Otra cocción Que la merluza Ya está Pues sácala Merluza de hospital Así que la vamos a retirar Del fuego Muy bien hecho Vamos a Que ahora le pondrá Más movidas Y le pondrá salsa Y un jamón así Salteadito Y rehogado Pero uff Uff Saltead los guisantes Con jamón ahora Pasamos aquí A un bol Y ahora vamos a proceder A hacerle La jarilla Con pimentón Y echamos El pimentón Un buen montoncito Va a quemar Ya tenemos lista Nuestra ajada Y ahora Hay que emplatar Una patatiña Hostia Eso es el plato Una patata hervida Un trozo de pescado Hervido Y una ajada Que si que la ajada Te mejora Te lo mejora todo Y para un pescado Así por encima Eso es bastante vasco Y está de puta madre Pero Una merluza hervida Eso no te lo resucita Ni la mejor de la salsa Sea amigo Jorge Un trocito de mel Y metes una patata así entera Joder Que refinado Un huevo cocido Que lo partimos al medio Ah que son unos guisantes Con jamón Tío Y yo eso Me pones a mi eso Una hilerita de guisantes Espérate Como faltan cosas Y dos manchitas De jamón serrano Y ahora Las tiras ahí en crudo Venga Jorge A este plato Lo haces una foto Lo pones en una cafetería Y es un plato combinado Mira El chistecito Que he hecho yo Listo Y este es nuestro plato fuerte Merluza la gallega Con jamón Y dos huevos duros Postre Filloas rellenas de natillas No Filloas Que rica la filloas Ahí no se complica mucho la vida Puesto que las filloas Es hacer un poco De huevo A esto todo es fácil Ya te veremos a ti Majo Pasarlo para la sartén Me gustan más con dulce de leche Rellenas Con natillas nunca las he probado Ahora vamos a seguir con el postre Voy a hacer unas filloas Rellenas de natillas Pues con canela Y caramelo por encima Las natillas van a ser de polvo ¿Qué decís? Yo digo que son de polvos Tiene huevos Me va a callar la puta boca Y lo va a hacer con leche Maicena Y huevos Y azúcar Un vasito de leche Tres huevos Pero mejor la yema Los paso primero por un vaso Muy bien pensado Porque así Si sale uno estropeado Le ves Bueno si Si te cae algo de cáscara Pues también lo puedes No sé Que tira con toda la masa Que listo el tío Si va a hacer natillas Está haciendo Pero poner el huevo entero Es que Otro es pensar Que la clara Y la yema No cuajan en la misma temperatura Pones un huevo frito Cuaja la clara Y la yema queda Queda líquida Pero son diferentes temperaturas Entonces para hacer una crema pastelera Es mejor solo utilizar Una crema pastelera Que es lo mismo Que es la amarilla Esta que lleva las napolitanas Esa crema es lo mismo Que unas natillas Y lo mismo que una crema inglesa Lo único que cambia Es la proporción de maicena Que tú le pongas La maicena Es harina de maíz Actúa como espesante Entonces cuanto más harina de maíz Le pongas Más espeso va a estar Entonces más se va a acercar A una crema pastelera Estaría en medio de las natillas Y la crema inglesa Sería lo más líquido Porque es más líquida La crema inglesa Bueno Aquí clasecitas de cocina Para mis viewers Lo que sabe de huevos Y nada más Y el azúcar Ah bueno Y la maicena hay que diluirla Siempre en frío Que si no se hacen grumos Y batimos Dale ahí Con alegría Eso No, no, no Tanta que se sale la harina No ha batido en su puta vida Es amigo Vamos a coger Una sartén Y la untamos Con un poquito de maíz Así que untando la sartén Te parecerá bonito Cogemos Cucharón Un poquito de masa Y voilà Está poco fría esa sartén Esperamos que se haga por Bien por este lado Y le damos la vuelta El estilo es poco ortodoxo Pero bueno Está en su cocina Ya está Ah, yo estaba diciendo Está haciendo las natillas él Porque está mezclando leche con huevos Pero no era para hacer la masa de la fijoa Me parece que este brick va a ser natillas Y me acaba de desmontar el discurso el cabrón Ya tenemos la primera terminada Y ahora vamos a proceder a rellenar las fijoas Las vamos a rellenar Ya la tiene hecha Vaya por Dios Pero encima las natillas es súper líquido Es que no se puede rellenar bien Las echamos así por encima más o menos Eso no se puede rellenar tío Es súper líquido Le ponemos un poquito de canela por encima Y la decoramos con un poquito de caramelo Por la Z del zorro Ah no, que es una M Qué postre de mierda has hecho tío Jorge Eres un cabrón Ya has tenido los huevos de criticar nada 12 euros Y ahora te diré Pero si son tres huevos Un poco de harina y leche Elipsis Tiene una piel de tejón Ahí en la pared Arroba Pacma Arroba Pacma En este canal Hacemos mucha broma Nos metemos con estravicos Nos metemos con gente Con clara necesidad de ir a un logopeda Con calvos Con gordos Nos vamos a meter con todo Pero con los animalitos No me los toques, ¿eh, Jorge? Me gusta la lesa, en serio Sí Está muy bonita Yo, aunque no te lo creas Yo tengo esta misma vajilla En fijo Para que veas que tengo varias Te saqué la vajilla De tu, de tu, de tu, de tu, de tu, de tu Te puedo meter con todo Me apetece ver De tu, de tu, de tu, de tu En camón Pero yo casualmente También tengo esta vajilla Era un jijón Bueno, hoy ya los veo Un poquito más sueltos, ¿eh? Buah, ese plato es una mierda, tío Veo incluso a Adriana Bastante más suelta Que ayer, ¿eh? Es que yo no sé De qué lado Pone la servilleta Pues es cuadrada Ah, vale Porque tiene Yo aquí dándole lecciones Y es porque tiene un agujero Un bujero Tiene un bujero Eso es seguramente de la etiqueta No, esto a lo mejor alguien en la casa fuma, ¿sabes? Ah, claro Sí, eso se llaman chinazos Se llaman chinazos Y lo que te lías así Eso que parece un canutillo Nada, se llama peta Tienes que aprender a hablar, Adriana ¿Cómo se llama aquí esto? En Asturias En Asturias En Asturias En Asturias En Asturias No sé, aquí sí Vamos, en mi país De la China de hachís Te acabas de descubrir, amiga Te acabas de descubrir Que no sé Bueno, para ahí Queda debajo de la mesa No se ve Nada, que no pasa nada Yo creo que Que mi empresa le va a gustar más a Adriana Pues un poco más El agua que es un poco De su país así De, no sé Venezuela, Argentina No sé Yo me exploro así en los sitios Venezuela, de no sé qué No sé de dónde es Pero todas son lo mismo Porque el suyo no lleva gambas Lleva solo aguacate La única gambas Que llevas adornando Ahí Ha estado listo, eh, Jorge Todo lo que no vocaliza Lo tiene de listo, eh Tendelo de la pared Qué pobre bicho es Sí, yo es que No soy partidario De los animales Pero pincho Podrías suscribirte a este canal Y serías bienvenido Tú sí Jorge no Pero da igual Lo respeto perfectamente Yo creo que piensas Que soy un poco friki Con las pieles esas, eh Pero bueno A mí me las han regalado Así que Yo las he colgado Porque me las han regalado Claro ¿Qué te las regalan? Te regalan una mierda En un plato También Pues te lo tienes que colgar, ¿no? El protocolo se respeta Me sorprende Que yo no veo Ninguna foto personal Sí Pero eso ya lo comentó ayer Que no le guste Sí, vamos Que no le gusta Pero que sea una Pero es que aquí No he visto Vamos, que no he visto ni una Es que con tanta piel Pues no hay sitio Eso lo comentó ayer Sí, a ver Yo no me lo imaginaba El piso cargado Ni nada tal Pero Yo qué sé Un portarretrato Dos, ¿sabes? Para identificar Qué bueno que estás en tu espacio Que estás en tu casa El equipo charrúa Está jugando al ataque Un medio de identificación Para acordarte ¿De dónde estoy? Ah, coño, hay una foto mía Estoy en casa, joder Adriana Todos los días recomiendas Un sándwich en casa ¿Dónde estoy? Ah, vale, vale Vale, vale Que hay una foto mía ahí La actitud de Adriana Está claro que le va a perjudicar ¿Por qué? Habla poco Quizás en un principio Pero lo poco que habla Es para hacer una crítica Anda Lo siento por ti Porque va a ser tu alergia Solo es lo que va ahí El resto de mi No, Rafa No Yo te aconsejo que no la jamás El tuyo solo lleva Esa Mira, qué sorpresa, ¿eh? Que la puedes quitar Claro Yo pensé que iba a ser Pues una ensalada Una ensalada con aguacate Con tal Y eso, aguacate relleno Me parece bastante original Sí, pero ha aprovechado la piel Como con los animales Segundo chiste Que me hace gracia Mira, el aguacate Yo nunca lo he comido, ¿eh? Anda, pues fíjate tú Que yo creí que Coincidiría mejor contigo Con el aguacate No, no Porque en Uruguay No hay aguacate No, no Se extinguieron No, no es típico Es más bien de Centroamérica Esos países así Del Caribe ¿Por qué? ¿Te gusta mi casita? Me gusta Mi casita De Faker ¿Sabes que lo único que me extraña Es que no tengas Más allá de que sé Que no te gustan las fotos Y tal Pero una por lo menos Pero de que es mía Hombre Aunque sea la de Carné Hombre Hombre, tú ya Por lo menos tuya Por lo menos tuya, ¿entiendes? Marca la personalidad Marca la personalidad Sí Marca la personalidad tenerla Y marca la personalidad no tenerla No sé La presencia Aquí estoy yo Esta es mi casa Me parece más bien Una persona que opina bastante Pero bajo su criterio No pensando en el criterio de los demás O de que Tengas una cierta edad Un poco diferente tipo de vida Tiene un carácter que no No acaba de De encajar Oye, pero ¿cómo que Laura Ferreiro? No me voy a dar cuenta de esto ¿Cómo que Laura Ferreiro Tiene 26 años? ¿A qué cosa me voy a dañar? Y no me lo estoy llamando a la vieja Ni mucho menos Pero oye, 26 años Elipsis Pues por lo visto El aguacate no es de Uruguay Ya ves Y tú sin enterarte Yo pensé que le iba a gustar a ella Pensé en lo que se parece El zampagasaco Fíjate, Jorge No estabas en lo correcto Toma agua y mate Pero no aguacate Este me ha dado un poco de rabia Este chiste Pues mira Estábamos adivinando A ver qué era el plato Y creo que el que más acercó fui yo Por instinto Yo dije lo de la hallada Y esto tiene pinta parecida Yo dije salsa roja Con guisantes y jamón Hallada Ah, es hojada Lo que decís Sí, pero como a alguno le gusta el ajo Pues lo dejé aparte Me encanta el ajo Pero es como repiten Yo estaba comentando antes Que me siento mucho más a gusto Es que esta silla es mejor Siempre me lo he dicho Digo La primera impresión que causo es de Ahí está prepotente Está, ¿sabes? Tal cual Pero luego cuando realmente se me conoce Se ve que no Que no Decir eso de uno mismo Yo es que soy incapaz De decir No Yo de primeras Suelo caer así Como imbécil Pero es que luego Cuando se me conocen Se enteran de que soy súper buen tío Y súper gracioso ¿Quién eres? Para valorarte a ti mismo ¿Quién? Mira que Tienes humo Pero hombre Pero hombre De la salsa De la salsa De la salsa tántara No pasa nada, hombre Un catarro lo coge cualquiera El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Y no lo dice por tirarse el moco, ¿eh? Jodinho, joda Pero gracias por avisar Gracias por avisar No, pero a ver Yo prefiero que me avise ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que te digo? Te lo digo Te lo digo Se parte No lo puede evitar Que le hace mucha gracia Vamos En determinado momento Veo a Rafa Y vamos Que le veo tremendo moco Colgando en la nariz, tío Y se lo tuve que decir Eh, ¿qué tienes aquí? Límpiate algo tal Bueno, pienso que se puede hacer de otra manera Sí, yo también lo pienso Sin tener que decirnos a todos los que estamos Que él tiene algo ahí Yo creo que a Adriana Rafa le cae meriendamente bien Aunque diga que si le cae bien Yo creo que no Ese crepe ¿Has visto? El relleno No ha aguantado muy bien Esas ratillas Porque si te vas por delante hablando Yo ayer te dije que el plato estaba muy rico Pero eso no quitaba que fuera un plato pesado Y que la verdad que lo sentía un plato pesado Eres muy pesada, tío Yo hoy, por ejemplo, le dije que el aguacate Era la primera vez que lo probaba Y que no era de mi paladar Así es Ojalá Digo, ojalá Tengamos comida de tu tierra A mí es que me encanta Bueno, mira A ver No te voy a adelantar No me adelantar Te voy a dar una pista Estoy en España Muy bien, el GPS te funciona fenomenal Pero apetece, ¿verdad? Soy uruguaya Pero estoy en España Pues ahí estoy de acuerdo O sea que Claro A mí me encanta ir a un restaurante diferente al mío Claro Yo estoy de acuerdo con ella Yo, ya que tienes la oportunidad De que estés ante una persona Que te pueda hacer un plato típico de otro lugar Que te haga un plato típico de otro lugar Puedos laran y desecharéis de menos una tortilla de patatas ¿Y qué te ha ayudado? No, no Yo por lo de las natillas digo Ah, fijo que las ha comprado Su trabajo me costaron No, las natillas las compré hechas Su trabajo me costaron Dice el pedazo de hijo de puta ¿El qué te costó? ¿Darle la vuelta al crepe? Lo tuyo no tiene nombre, Jorge No, no Solo hizo las filas Su trabajo me costaron Que se me rompieron unas cuantas haciéndolas Fíjate que se le rompieron unas cuantas Es normal Ahí hay mucho trabajo Y es la primera vez que las hago, ¿eh? Pues mira Que yo tuve un lío para leer la receta Porque, a ver, nosotros decimos frilloas Fríjate Frilloas Y esto de filloas me sonaba Que, bueno, repito de nuevo Filloas Pues, ¿sabes lo que pasa? Son frilloas En Uruguay son frilloas Esa mujer, ¿qué le pasa? Cuando me está contando todo ese meeting Yo le miraría así, a la cara ¿Qué coño me cuentas, tío? Cómete la puta, el puto crepe Déjame en paz Filloas en gallego Y crepe O crepe En castellano No, pero no es lo mismo, ¿eh? A mí me hubiera gustado que la nata, ¿sabes? O el relleno fuera más espesito Y no es por criticar, ¿eh? Que es muy líquido Y... O a lo mejor se me hubiera pedido Más espesito, sí Espesito, espesito Lo que se dice esa natilla No era... No es el mejor adjetivo Una cuchara Y como a mí me gusta decírtelo a la cara, ¿sabes? Ella es así Hostia, me gusta decírtelo a la cara ¿Has visto cómo se lo ha dicho de cerca? Y cogiéndole del brazo Hostia, qué miedo, ¿eh? Mira, mira, mira Le está cogiendo Y... En... En... O sea... El Joker contra... Cruella de Vil Ella es así Directa y sincera Antes que te enteres Por detrás Vamos, que te lo digo Y que está todo bien, ¿eh? Hablábamos antes De... De los bichitos que tienes ahí colgados Que nos gusta todo Menos quizás los bichitos Que eso... Hombre, la jirafa no está mal Aunque está ahí castigada Mirando la pared Pero bueno Ah, o sea, que sí que tienes una chaqueta de piel Ah, la hipocresía, ¿eh? Pero como no se nota que es de un animal Es como yo soy... Soy vegetariano Como nuggets Que eso sí que no parece que venga de un animal Anda, que te follen Pero pincho Hombre, cocodrilo no Yo, si me hicieras un bolso Creo que acertarías Un bolso de peluza, esos ¿Un bolso? Sí, porque no... No le doy color al bolso Una mochila Pero fíjale calgada en la pared ¿Para qué te vas a hacer una mochila? Eso, ¿para qué me vas a hacer una mochila? ¿Por qué se vas a hacer una mochila? Se las quedo en la pared Pues no sigas mi consejo Yo era un consejo solamente Vale, pero es que no le apetece una mochila Hostia, la abogada, ¿eh? La abogada del Joker Ha salido ahora ¿Quiere hacerse una mochila? Zapatos de tacón Pienso que pueda haber una cierta piquilla O va a llegar a haber un cierto enfrentamiento Entre Adriana y Rafa Adriana ya la ha visto bastante suelta Eso está bien Está subidita, ¿eh? Está subidita Vamos a ver puntuación Y nos vemos en el siguiente episodio Elipsis Yo creo que hoy nos hemos sentido todos muy a gusto Me he podido sentir más natural Más como... Sí, sí Se te ha visto todo Se te ha visto la careta Adriana Se le ha olvidado ponernos el vino El pan Pues lo mismo Nos hemos quedado sin pan Cuando nos recibió de no recogernos el abrigo, ¿sabes? Lo imaginaba que iba a ser más atento en ese sentido Adriana va a ser la que menos nota me ponga Pues porque creo que no le quedé muy afín con ella Ni con nadie Tú, Jorge, no le puedes caer a nadie Te has visto al espejo, tío Se ve que es una bella persona Jorge Rodríguez Es una bellísima persona No ha colmado mis expectativas Uy Uy Se viene Y se le han escapado unos cuantos detalles en la cena de hoy Se viene Se viene dos Un dos Mi nota para él es un cuatro Clavao Aquí son bastante... Bastante generosos, ¿eh? Yo creo que ahora me va a poner mejor nota que ninguno Que me va a poner un siete Porque es que le damos más afinidad Y por lo menos aparentemente Parece que tuvimos más magnetismo Y he notado muy nervioso a Jorge Y creo que esos nervios Le han interaccionado Y no he visto lo que esperaba, ¿no? En esta noche Por eso yo a Jorge le pongo un... Seis Joder Los nervios han funcionado No me han gustado mucho Pero le pongo un seis No está mal Yo creo que Rafa voy a poner un cinco ¿Por qué? Por el hecho de que me ve un poco rival para él Aunque Jorge ha cometido unos cuantos fallos ¿Rival para qué? No sé O sea, no entiendo Pero si ha esforzado Y ha intentado agradar lo máximo posible Le voy a poner un... Muy bien Estos son unos putos bienquedas, tío Uy, qué bien Bueno Un cinco, ¿no? Un cinco con seis Elipsis Este es mi canal secundario Si de verdad quieres reportajes de calidad Te invito a que te pases por Remember Mi canal principal Contenido de calidad YouTube Verité ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!